... Es la mañana de Federico, S-Radio. Segunda hora de la mañana en S-Radio, en un día de nieblas. Va a llover algo en Galicia, en el resto de España nada. A lo largo del día, cielos despejados, cuando se despejen. Pero hay nieblas generalizadas en toda España. Parece que la situación se ha puesto como la situación política. O sea, no se ve a dos palmos. Entrar en Madrid, bueno, ya era delito, pero ahora además es que es imposible... ...porque tropiezas con algo y no será un concejado. En fin, tenga muchísima precaución los conductores, porque hoy es un día... ...pero horroroso, para conducir por las nieblas que son tan generalizadas. Más en las zonas altas, pero prácticamente en todo. Sobre todo, Castilla-La Vieja, Castilla-León, Extremadura y el Valle del Ebro... ...como de costumbre. Las temperaturas parecidas estos días atrás, empieza a enfriar un poco. En Madrid iremos a 9 grados. La máxima en las Palmas de Gran Canaria, a 23 grados. Y la mínima de Nuevo Teruel, sola, pobre Teruel. Vamos, pobre no. O sea, fría en nuestra temperatura habitual de invierno, con los que les guste el invierno. Estamos muy bien. Que no nos acompañan a 10 igual, nosotros ellos. Dos bajo cero. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Creo que nunca, en los 10 años de existencia de Es Radio, nunca, pero nunca es, nunca jamás, ni por aproximación, hemos vivido una situación como la que habría ayer, no solamente, digamos, el ilegítimo presidente del gobierno. Sino un tal Pedro Sánchez, Judas, sería más correcto llamarlo, Judas Sánchez, que ayer, traicionando todas las promesas o juramentos que se hacen al jurar el cargo, como presidente del gobierno de España y como representante de todos los españoles, ayer, este vil sujeto, este sujeto despreciable, perpetró ayer una fechoría de unas consecuencias absolutamente terroríficas. Yo creo que hoy, incluso, los editoriales más serios, más severos al respecto, hablo del nuestro, hablo del gran editorial que publica hoy el diario El Mundo, que es realmente extraordinario, sobre la rendición de Pedro Alves, hay que leerlo, pero creo que no se sacan todas las consecuencias de la traición a España, a la democracia, a la constitución y a la convivencia pacífica en Cataluña y en el conjunto de España, después de la fechoría de la rendición de Pedro Alves, que en realidad es la apuñalada trapera por la espalda a la nación española, perpetrada por este infame sujeto, que con tal de tirarse unos meses más en la Moncloa, vendería a la familia al que pasa por allí, a todo menos a su augusta persona. Porque este ladrón de títulos, claro, si es que cuando uno tiene un falsario en la presidencia del gobierno, cuando uno se llama doctor en economía, dice él doctor de economía, de la economía que hizo al estudiar, porque no hizo ni la tesis, se le hicieron unos negros que la copiaron y ahí sigue el tío, tan campante, rodeado de otra clase de delincuentes, de todo tipo y condición y luego de gente intelectualmente entre el cero y la nada. Pero ayer el Partido Socialista se puso a la cabeza del golpe de Estado. Vamos a leerles lo que pasó ayer, pero adelanto las dos consecuencias fundamentales que creo que todavía hoy no se han extraído. A lo largo del día, a lo mejor la gente también con la niebla, con el humo, con los incidentes de Barcelona, se va a perder de vista que lo peor pasó ayer. Hoy podría haber heridos, podría haber muertos, pero lo peor pasó ayer. Ayer el presidente Judas lo que hizo fue ir directamente contra el Tribunal Supremo, exponerse a favor del golpe de Estado contra los jueces, deslegitimar abiertamente el Tribunal Supremo y el Estado de Derecho en España, asumir el discurso de los golpistas katanazis y además dejar a España internacionalmente en una posición insostenible. España no va a poder pedir la extradición de ningún golpista catalán, España no va a poder presentarse como un Estado de Derecho, que lo es, ante el mundo, porque el propio presidente del gobierno, de este infecto gobierno golpista, infame, ilegítimo y desde ayer clamorosamente ilegal, la ha desautorizado. Ayer, este despreciable sujeto, para el que falta tiempo para echarlo ya, pero a patadas del gobierno, si hoy los partidos políticos no fueran lo que son, hoy mismo, sin esperar a incidentes, ni balance de heridos, muertos o lo que sea en Barcelona, hoy mismo, Casado y Rivera presentarían una moción de censura para expulsar y procesar por alta traición al que hasta ayer era presidente del gobierno de España. Desde hoy es un golpista felón que ha traicionado a España y a los españoles y ha condenado, al menos en su intención, a Cataluña a la guerra civil. Lo único, después del comunicado de ayer, lo único que les queda a los catalanes es la guerra civil. Porque cuando tú te abrazas a menos de la mitad de Cataluña diciendo que es la ciudadanía de Cataluña, cuando tú prometes el futuro de Cataluña al margen de España y de la Constitución, es evidente que a los españoles de Cataluña no les dejan más salida que el conflicto civil, la guerra civil. Tendrá una forma u otra, pero es la guerra civil. Ayer el Partido Socialista declaró la guerra civil al lado de Torra contra todos los catalanes que prefieren España, su nación y su Constitución. Esto lo hizo ayer el felón que habita en la Moncloa. Ese felón, ese traidor, ese Judas, que además hoy va a presidir no un Consejo de Ministros, sino un acalarre con la bruja mayor, que es Carmen la de Cabra, y el macho cabrío que debe ser él, supongo. A lo mejor lo mismo se aparece Coco Mocho como invitado, porque ya con esta gentuza todo es posible. Lo mismo aparece disfrazado de Papá Noel o de Cagané. Y lo hace en la mesa del Consejo de Ministros, que sería muy adecuado para el nivel de este Consejo de traidores. No se puede ocultar la gravedad de lo que pasó ayer, porque es el comienzo de un proceso que para mantenerse en el poder ha abierto este sujeto, Judas Sánchez, y que consiste en ir a la destrucción de España con tal de tirar el tiempo que sea de la mano de la ETA, de los separatistas catalanes y de los comunistas de Podemos. Y, por supuesto, a hombros de un partido que ya no es partido. Es una partida de bandoleros, golpistas siniestros. Si alguien queda decente en el PSOE, cosa que dudo, hoy es el día de decirlo. Lo decía la 6. Si queda algún ministro con decoro, la ministra de Defensa, básicamente, hoy debería presentar la dimisión. Porque cuando el gobierno al que pertenecen se pone al mismo nivel que el de los catanazis golpistas, deslegitima a los jueces de España, deslegitima a España en el marco nacional e internacional, y abre un proceso de descuartizamiento del Estado y de la nación, por supuesto, si alguien sigue en este gobierno, es tan infame como el presidente. Y, por supuesto, su partido es lo que es. Lo decía ayer y me expliqué un poco largamente. Hay quien todavía no lo entiende. La izquierda española está contra la nación y contra la Constitución. Con un poco de esfuerzo hasta el fato Albert Rivera lo entendería. A ver, Albert, ¿con este partido quieres pactar? Este es tu futuro. Para ser presidente necesitas los votos del PSOE y del PP, porque esta es tu historia. Y te cargas a Inés Arrimadas, te cargas a Ciudadanos a nivel nacional para tu pequeño cambalache, tu pequeña ideica de llegar a la Moncloa. Pues, chico, muy listo crees que eres, pero qué tonto acabas siendo. Lo de ayer, lo de ayer es regalarle a vos prácticamente las elecciones. Pero vamos, dice, no, un buen resultado. No, no, un buen resultado, no, la victoria electoral. Y lo vamos a ver en muy pocos meses. Estos no nos van a dejar votar, pero es igual, en cuanto empiece el juicio, todas las declaraciones, todas, que van a hacer los golpistas, serán las de Judas Sánchez. ¿Y qué van a decir los del PSOE? Los que dicen que, ¿qué decía Susana Díaz, que no me acuerdo? Algo de la unidad, no sé qué. ¿Se van a ir del PSOE? ¿Van a expulsar a Sánchez? Estos no expulsan, con tal de no soltar la nómina, no sueltan nada. Pero vamos a lo que sucedió ayer. Veinte minutos de reunión a solas entre Sánchez y Torra, a lo que siguió una minicumbre con Calvo y Batet, por parte del gobierno central y Aragonés y Artadi, por el catalán, fueron suficientes para que el presidente del gobierno se plegara ante los independentistas. Hubo foto, y lo que es más grave, comunicado conjunto con el gobierno golpista. En el texto consensuado y del que Sánchez aceptó que se retirara la alusión a la Constitución, se apunta que ambos gobiernos coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. Añade el comunicado que ambos apuestan por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana. No hubo comparecencia de los presidentes que, sin embargo, volvían a coincidir posteriormente en una cena con empresarios donde compartieron risas y bromas con Sánchez Givre de intermediario. Pedro Sánchez, tenía palabras de agradecimiento para Torra y este, por su parte, reclamaba un pacto de Estado con tres puntos. Franquicia de Estado, regeneración democrática y derecho de autodeterminación. Quiero agradecer al gobierno de la Generalitat su buena disposición para reactivar esta interlocución necesaria y tan importante para el conjunto de catalanes y catalanas. Yo creo que es un buen primer paso que nos remite a lo que antes les comentaba, hablar de lo que le importa a la ciudadanía. Presidente, creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos compartido, me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que agradezco que hayamos podido hablar de todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Judas? ¿Qué es todo? A ver, Judas, ¿qué es todo? Tú no tienes ninguna capacidad ni legal ni, por supuesto, careces de cualquier legitimidad, aunque seas el presidente de los golpistas y de los etarras, de los separatistas y de los comunistas venezolanos, tú no tienes capacidad para hablar de todo con nadie. Tú tienes que estar sujeto en todo a la Constitución española que juraste defender. Ya sabemos que eres más falso que Judas Iscariote. Vamos, Judas Iscariote a tu lado es una persona de principios y de fiar. A tu lado, vamos, los traidores clásicos de la historia se queda nada en gente absolutamente fiel a sus principios. Pero, ¿cómo que todo? ¿Pero cómo que todo? Que el katanazi diga todo es normal. Él piensa que tú, como español, eres una especie de rata venida arriba, una rata grande, dos metros de rata, pero una rata que tienes un bache en el ADN y hablas la lengua de las bestias salvajes y además no te lavas los dientes. Esto lo dice ahí el Adonis. Él puede decir lo que quiera, tu obligación es meterlo en la cárcel, por decirlo y por hacerlo. Pero, ¿cómo que tú hablar de todo? ¿Pero quién eres tú para hablar de todo? Tú no puedes hablar de nada fuera de la ley. Vete al Parlamento, cobarde, que no lo harás, cobarde, vete al Parlamento y di qué es todo. Pero no es el único cobarde, o sea, estos días, y lo hemos venido anunciando, el jugueteo de Ciudadanos con el PSOE nos llevaba a esto, nos llevaba a esto. no es que Rivera haya provocado que este sea un traidor. Este nació así y ha tenido la ocasión. Pero cuando tú le das a un partido la capacidad de elegir entre ser golpista o no golpista y sabe que si le sale mal la jugada golpista, es decir, la guerra civil en Cataluña, que va a encontrar a ti al ver Rivera como socio, pues se deja llevar. Primero lo intenta lo gordo. Si me toca el gordo bien y si no, pues ya veremos la pedrea. Para esto están los de Ciudadanos que me van a recoger desde el centro, desde el centro de la traición y de la nada. Repito, hoy el único que tiene mayoría parlamentaria es Pablo Casado. Hace falta 40 diputados y Ciudadanos no los tiene. No los tiene. Si hubiera elecciones los tendría, pero no los tiene. Dos, tres veces tiene ese número de diputados Pablo Casado. Hoy, hoy sería el momento de presentar ya una moción de censura. Porque no cabe mayor traición a España y sobre todo esto coloca, insisto, a los catalanes ante la única perspectiva de la guerra civil. No les deja otra salida. Pero encima con el gobierno de España en lugar de defender a los españoles de Cataluña a los que quieren establecer un régimen de apartheid. Hablan de la ciudadanía catalana de la que expulsan a más de la mitad, la que ha votado a Inés Arrimadas. Y con ese, con este partido, con este siniestro Judas, ¿es con el que quiere pactar Rivera? ¿Con este enemigo de la paz, de la democracia, de la nación y de la constitución a costa de Inés? La traición y el calculeo tienen una duración limitada. Ayer, además, la ministra del golpe en el gobierno lo dije el primer día y ayer se vio con absoluta claridad. La Merichel, Merichol, pero si esta es como IZ. ¿Han oído ustedes hablar de la OGO del Llobregat? Ese caniche político que se perdió una vez delante de una bandera española de 14 metros, 14 metros tenía la bandera y estaba al lado de Falconetti, ahí estaba la OGO, haciendo de Freddy Mercury mini yo, mini Freddy, mini Mercury, pero maxi traidor. Ha desaparecido. El cobarde ha desaparecido porque es más listo que Merichel, pero la ministra del golpe en el gobierno dizque de España. Ayer se puso al nivel de Elsa Artadi, la noya del Cocomocho, porque esta es la noya de Torra en el gobierno de Falconetti. Se puede caer bajo, se puede caer muy bajo, se puede ir por las alcantarillas, como siempre han ido los separatistas catalanes, y luego ya se puede ir muy por debajo de las alcantarillas, por el permafrost de la indignidad ya de la era primaria, de la edad de hielo. Pero aún así no caerían tan bajo como una ministra del gobierno de España que increíblemente es una golpista catalana. Y encima redicha y mirame linda. Es que hay que ver qué opinión tiene de sí misma la tía, no hay más que ver cómo pone la nariz. Traidora. Has traicionado a los españoles, como tu jefe, pero tú sabiendo lo que haces. Ayer la noia del Cocomocho y la noia de Falconetti hicieron una especie de jota de picadillo verdaderamente vomitiva. Sí, Meritxel Batet y el Sartadi salieron por separado en rueda de prensa para analizar el contenido de las reuniones. Batet aseguró que no se habló ni del 155, ni de indultos, ni del referéndum. Sin embargo, Artadi dejó claro cuáles son, a juicio del Ejecutivo catalán, sus necesidades. Nosotros estamos convencidos que la solución política vendrá de la mano de conseguir un consenso transversal, significativo, que represente un gran porcentaje de la sociedad catalana. Y eso, desde nuestro punto de vista, pasa por acordar entre las fuerzas políticas catalanas ese consenso y pasa por reforzar y hablar en términos de autogobierno. Nosotros hemos expresado todas las necesidades y todos los consensos que entendemos que son donde están a la sociedad catalana. Y hay un amplio consenso en la sociedad catalana por la necesidad de un referéndum, por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y que votando es como se expresan y como se resuelven los conflictos políticos. Bueno, la última vez que votaron los catalanes, digo votar, o sea, no la chapuza golpista del putifarrendum uno y dos, la mayoría, el 53% votó en contra. Del separatismo. Pero eso no son ciudadanos, eso no son catalanes. Ustedes han oído a la presunta ministra del gobierno de España que no habla de España en ningún momento. Como si Cataluña fuera a Moldavia. Y como si la mayoría de los catalanes no estuvieran. Además, aunque todos menos uno lo estuvieran y aunque lo estuvieran todos, por supuesto España no lo aceptaría ni debería aceptarlo jamás. Pero es que encima está partida por la mitad con la mitad decente del lado de España y de la ley. Y la mitad indecente, la mitad racista, golpista, la mitad encapuchada, esa es la que está con Merichel y con Falconetti, que es la mitad del Cocomocho, del Torra, de los Arran, de los Bandera Negra y de toda esta gentuza. Bien, ¿qué hacen los líderes de la oposición? Tanto Pablo Casado como Albert Rivera no tardaron en reaccionar. El líder de Ciudadanos en su Twitter describió la imagen del encuentro como una humillación, una nueva irresponsabilidad histórica. Pablo Casado insistía en retratar a Torra. He sentido vergüenza ajena. Lo que he pensado es que el gobierno de España, en vez de llegar a esa persona que ha pedido públicamente hace diez días la vía eslovena, es decir, el derramamiento de sangre, la confrontación civil, la vía eslovena es eso. Es una guerra civil en Eslovenia que causó 63 muertos, cientos de heridos y que desgarró un país entero a través de las armas. Bueno, conviene estudiarse los papeles y mira que Casado sin duda de los líderes que hay es el que tiene más formación pero como todos los líderes se deja llevar por la memoria. La tiene excelente, lo demuestra como orador, pero no se ha aprendido esto. En un referéndum que se celebró en Eslovenia antes de que se hubo un referéndum votó el 92, no sé si fue el 92 son el 94% más del 90% a favor de la independencia. Hay que aprenderse estas cosas. O sea, antes de hablar de Eslovenia vamos a ver qué pasó en Eslovenia. Mira que lo ha contado bien Germán Terch, mira que lo contó Miramilosevic el otro día en el español. Vamos a las cifras. Hay que aprenderse las cifras, hay que tener la humildad en lugar de repetir el latiguillo ir a las cifras. Prácticamente toda Eslovenia quería romper porque creía que iba a ser un protectorado de Alemania. Al final son una banda de mataos que son efectivamente una colonia de Alemania y Austria. No pintan nada en el mundo ni en nada. Lo único es que han dado a Donchik en baloncesto. O a Donchik. Pero nada más. Y además juegan en Estados Unidos como es lógico. Son esos pequeños países donde naces para irte. Pero más del 90%. Y era constitucional la separación. Era legal. Aún así fue el comienzo de la guerra de los Balcanes. Fue la primera guerra de los Balcanes. No es que empezó y terminó ahí. No, no. Eso empezó. Centenares de miles de muertos y hasta cuatro millones de refugiados, de huidos, de machacados. Los millones de mujeres violadas que hubo en las guerras de los Balcanes fueron casi una década de sangre, de muerte, de todo. Hay que aprenderse las cosas. ¿Y hoy qué va a pasar? Hay un villancico famoso que es el 25 de noviembre, un catalán el 25 de diciembre. Ah, el 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Que la gente cree que dice fum, 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 de risa, de ja, ja, ja. No, es fum, fum, fum. Humo, humo. Eso es lo que va a pasar hoy en Cataluña, humo. Después habrá heridos, habrá muertos, no lo sabemos, porque el jefe de los encapuchados es con el que ayer se daba el pico Judas Sánchez. Todo está preparado en la lonja del mar para la celebración del Consejo de Ministros. A esta hora Barcelona está controlada por más de 1.300 antidisturbios, los CDR ya han cortado 20 carreteras, la autopista AP7 a su paso por la ampolla y la Nacional 2 en Figueras. El Consejo de Ministros va a celebrarse a continuación del pleno de ayer en el Congreso donde podemitas y separatistas apoyaron la senda del déficit del Ejecutivo como explicaban un gesto de buena voluntad. La diputada canaria Ana Oramas criticaba a Sánchez duramente al vender decía a los canarios por una foto. Denunció que varios acuerdos e inversiones comprometidas con las islas se han paralizado la víspera de este Consejo de Ministros. ¿De verdad que vale el precio de una foto los derechos de los canarios? Ustedes están lanzando el mensaje de que hay que ser independentistas que hay que levantar una sociedad que hay que ser irresponsables para tener los derechos y la financiación han vendido a Canarias por una foto. No se merece eso ni mi tierra ni desde luego este país. Bueno, ¿y por qué ayer también en otra de las fechorías que perpetró la mayoría golpista? Mayoría episodica, golpista. ¿Qué fue lo de vetar la reforma del Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué Coalición Canaria se sumó entusiásticamente al bloque golpista para impedir una independencia judicial? ¿O es que crea Naro Amás que sin unos jueces independientes se puede parar el golpe? ¿Quién está contra el golpe? Aparte del rey y la nación. Los jueces que se han tenido que imponer a ganar moralmente su independencia pero políticamente no la tienen. Están en manos de los partidos y del parlamento no del parlamento como tal de los partidos políticos. O sea, esto de llenarse la boca a los canarios es muy bonito muy bien. Ahora más estupendo estupendo ese tonito ese tonito el canario me gusta el de Pablenín no pero cuando se vota la dependencia política del Poder Judicial adiós Las Palmas y adiós Tenerife se acabó estás en un régimen de fuerza en fin nos hemos subido al tren de la noticia de Renfe Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, vamos con el ¡Alventudas! ¡A la samba! ¡Fum! 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 ¡Y pum! ¡Pum! ¡Pum! Es en lo que vamos a acabar humo disparos y ya veremos si heridos o muertos vamos a hacer con Silvia Riberio y Rubén Fernández la tarjeta de visita del pacto de los dos gobiernos golpistas el de Barcelona del Catanaz y Torra y el de Madrid el de Judas Sánchez Judas él y los iscariotes de su gobierno no digamos la iscariota la merichel iscariotet vaya pájaro pero en fin vamos esto es acaba de empezar el día se han levantado decía madrugar cuando dicen madrugar bueno cuando estos madrugan llevamos ya horas trabajando los seres humanos o sea madrugan pues para hacer el borde porque son pijos niños pijos golpistas los que votan los que votan la CUP no son los pobres no son los marginales son los niños bien de Barcelona es la pijería que se cree superior a los demás y que compra el discurso racista cazanazi no vayan a pensar que los que se tapan la cara es porque son feos no no son los más guapos de Barcelona y los ricos y los que se operan y llevan brackets y invisiline gentuza de lo peor todavía el pobre pues tiene derecho al resentimiento pero el rico estos son pijos pero de en fin basura el pijo basura que es un género muy catalán el pijiprogre basura en toda España es repugnante pero en Cataluña ya es vomitivo bueno pues ahí están cortando carreteras ¿dónde está el control de la seguridad que compete al Ministerio del Interior? a ver Marlaquita antes grande ¿dónde está la garantía para las libertades básicas de los ciudadanos europeos españoles por supuesto catalanes en las carreteras de Barcelona ¿qué está haciendo el Ministerio del Interior para garantizar la libre circulación en Cataluña? pues se resume en cuatro letras N A D A En Cataluña 12 carreteras se encuentran cortadas por las protestas de los CDR los radicales han colocado barricadas de neumáticos para evitar el paso y en Bacarisas han cortado un árbol por el momento no se puede circular por algunas de las principales vías como por ejemplo la AP7 a la altura de la ampolla y Sils la A2 en Alcarras y la Nacional 2 en Figueras los mozos han pedido además a la empresa concesionaria de la AP2 el levantamiento inmediato de las barreras de peaje en Soses para facilitar el tráfico le han pedido o sea los mozos han pedido a sus jefes que son los que van encapuchados han pedido que por favor levanten las barreras la respuesta ha sido sí hombre para eso las hemos puesto para levantarlas anda vete payaso y se ha ido payaso esta es la situación en Cataluña o sea un ciudadano francés que quiere llegar a Francia que ha estado no sé en Javea ha ido al Saab lo ha pasado bien allí se ha quitado tres kilos se ha arreglado la piel los dientes en fin que está bien se vuelve contento a pasar las navidades con su familia en el Périgord no puede pasar no puede pasar o sea España como país de la Unión Europea está incumpliendo normas básicas de la libre circulación de personas y bienes porque el gobierno de Falconetti deja que los golpistas de Cataluña impidan el paso a cualquier europeo que esté en la Costa del Sol en el Levante incluso en la Costa Brava y quiere ir a Francia que no puede dice bueno y entonces ¿cómo salgo? que no sales pero ¿cómo es posible? y la policía no es que la policía está con el golpe no, no la de aquí ya lo sé digo la de Madrid ah no la de Madrid no está ¿qué pasa? que España se ha salido de la Unión Europea bueno a efectos de orden público sí a efectos de orden público esto es como la primavera árabe depende del día que haga si hoy los golpistas tiran tiros o bengalas estás a merced de los acontecimientos y una de las razones por las que el Partido Socialista aparte de su condición de traidor nato desde que nació siempre a la nación a la legalidad a la constitución ha tenido alguna época buena ha tenido líderes algunos muy respetables pero por supuesto desde Zapatero es un partido basura para el que ha tenido tuvo la ocasión de regenerarse fue el momento Javier Fernández cuando echan a Falconetti porque iba a hacer exactamente y lo conoce y va a hacer lo que ha hecho exactamente lo que ha hecho por esto lo echaron pero Susana Díaz que es una nulidad pues al final no se atreve a echarlo del todo no lo echaron del partido cuando le pillaron se abrió la cortina y le pillaron llenando de votos full la urna o sea poniendo votos así y que hizo el partido ay que escándalo aquí se juega ay que increíble fuera fuera vete Pedro vete y volvió y que pasa con Susana Díaz bueno da la impresión de que Rivera quiere reeditar de nuevo el gobierno de Susana Díaz con Juan Marín porque la última la última de Ciudadanos es negarle a Vox algo a lo que legalmente tiene derecho que es un puesto en la mesa de manera que con el partido que está dando el golpe de estado en Cataluña y evocando la guerra civil se quiere entender Albert Rivel por supuesto sobre el cadáver político de Inés Arrimadas que es la que ganó las elecciones en Cataluña y la que le ha ganado este resultado en Andalucía porque aquí ya no hay amigos aquí no se perdonan ni amores ni amigos ni pasado ni amistades nada y en Andalucía pues ayer dijo Vox y dijo muy bien ah con que somos indeseables bueno pues queréis que vote otra vez Andalucía pues que vote ellos en vez de 12 escaños tendrán 20 vamos a ver los que consigue Rivera para volver a hacer presidenta a Susana Díaz PP y Ciudadanos se reúnen hoy en Sevilla tras cerrar anoche su acuerdo programático el pacto llegaba tras el órdago de Moreno Bonilla advirtiendo a Ciudadanos de que si no hay acuerdo también en el Parlamento y en el Gobierno no dudarían en presentar su candidato a la presidencia a Ciudadanos de momento se resiste a ir más allá y hasta que no se constituya la Cámara un nuevo desprecio a Vox quien tras ayer avanzó en este programa Abascal el PP había prometido un encuentro informal en Twitter advertía de que si el desprecio y el maltrato continúan podrían abocar a unas nuevas elecciones Moreno Bonilla y yo ya adelanto que si no hay ningún acuerdo el 27 de diciembre el Partido Popular de Andalucía presentará su candidato o candidata a la presidencia del Parlamento de Andalucía y serán el resto de fuerzas políticas las que tendrán que decidir o cambio o continuidad pues para eso tienes que estar con Vox porque ahora en los próximos meses en mayo y en los años venideros toda la fuerza del PP va a residir en que es el partido unido o aliado a Vox claro Nocilla no lo sabe porque este es para optar este el día de las elecciones se daba por despedido estaba mirando ofertas de trabajo no encontraba ninguna capacitación técnica es un gold en protocolo le vino Dios a ver gracias a Vox pero que se entere Pablo Casado que no sé si se ha enterado del todo o le dejan enterarse lo que ha hecho hasta ahora tiene que rematarlo en Andalucía no solo palabritas buenas es decir si por supuesto nosotros creemos que Vox si es un partido constitucional y Podemos no lo es y por supuesto el cambio de Andalucía pasa por Vox faltaría más formamos gobiernos con ciudadanos porque nos parece bien pero por supuesto contamos con Vox o sea Vox son nuestros hermanos son nuestros aliados en algún caso nuestros rivales nuestros enemigos están en la izquierda que para Rivera son amigos a elecciones otra vez y vamos a ver se queda Rivera calculo que entre 12 y 14 escaños esto pasa por traicionar lo que no se debe traicionar que es a la nación en fin por supuesto la ETA que es parte esencial del bloque golpista pero parte esencialísima o sea Otegi es el amigo de Pablo Iglesias Otegi es el ídolo de las diadas separatistas es la ETA por supuesto la ETA ya saca ventaja así un poco más disimuladamente porque todavía queda el relente jesuítico de esta banda que nació en la sacristía pero por supuesto que siguen sacando pero vamos a estos ya les han indultado los presos con asesinatos en su haber y Marlasquita asintiendo Interior ha aprobado el tercer acercamiento de presos terroristas a cárceles próximas al país vasco en sólo cuatro meses en esta ocasión son cuatro etarras condenados por delitos de depósito de armas desórdenes públicos tenencia de explosivos y colaboración con banda armada desde la llegada de Grande Marlasca Interior acercado ya a once etarras y dos grabo bien el efecto carambola de la rendición de Judas Sánchez ante el golpe es decir la rendición de Pedro Alves tiene ese efecto carambola inmediato en las fuerzas de centro y de derecha que se vivió ayer en Madrid efecto que solamente la estúpida vanidad de Albert Rivera y tal vez los celos a Inés Arrimadas pueden explicar porque un partido difunto como es el PSOE de Andalucía un partido hecho pedazos que ha perdido 400.000 votos 300.000 ha perdido Podemos 400.000 ha ganado Vox que se ponga del lado de los socialistas solo se explica por el afán puramente personal de que a mí me van a hacer presidente ya que no gano las elecciones el PP y el PSOE ¿qué PSOE te va a hacer antepresidente? pero ¿qué peso? y además ¿cómo vas a ir a las elecciones? ayer se vivió en Madrid El último pleno del año el Ayuntamiento de Madrid ha quedado marcado por los reprochos de Martínez Almeida a Begoña Villacís el Popular ha criticado la postura de Ciudadanos respecto a Vox en Andalucía y le ha pedido que aclare si pactará con el PSOE la portavoz naranja prefería centrarse en criticar la euforia de Manuela Carmela con Madrid Central la pregunta la pregunta es de Ciudadanos a partir de mayo 2019 pactará con el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid tiene esta tribuna abierta para decir sí o no ¿cómo van ustedes a reducir el 25% de la contaminación de todo Madrid actuando sobre un 1,2% del tráfico de Madrid que es lo que es Madrid Central porque no es otra cosa no, esto está muy bien ¿a dónde vas Manzana Estreigo? ¿y tú de quién eres? yo nací en una ribera de la Arauca vibrador o sea pero el problema de fondo es ¿se puede uno fiar de Ciudadanos en Madrid? porque si no te puedes fiar en Andalucía donde la necesidad de echar al PSOE es de pura higiene es más es lo que Inés Arrimadas y Juan Marín Inés Arrimadas básicamente dijeron y dijo ella sobre todo que es la que ha hecho la campaña en toda la campaña electoral bajo ningún concepto vamos a pactar con el PSOE pero ¿cómo que no? si lo primero que aceptáis es el rechazo a Vox porque os lo manda el PSOE y la Sexta y TV3 y Prisa por cierto don Javier Monzón está estrenando una presidencia extraordinaria hoy lleva tres días en el país bueno ha conseguido un éxito indudable que es que a Cebrián lo echen de la academia vamos no es que no haya ganado es que lo ha humillado Muñoz Machado lo vean hoy en la portada del país se nota que ya no manda recochineo dice tiene una amplia obra Muñoz Machado no conoce nadie pero bueno al menos no tiene falta la ortografía pero estamos estamos en una situación política tan grave tan grave tan al borde en Cataluña de la guerra civil y en España de un conflicto muy serio repito porque es que da la impresión y de hecho los medios no se dan cuenta o sea ayer Sánchez le declaró la guerra al Tribunal Supremo ayer Sánchez abrió la guerra civil en Cataluña ayer Sánchez vendió a España ante la comunidad internacional en favor de los golpistas todo esto lo hizo ayer Falconetti en una breve operación que fue rendirse ante los golpistas en vez de meterlos en la cárcel esto va a tener unas consecuencias tremendas en la política española y si alguien se cree que en las municipales de mayo para cuando lleguemos de aquí a cinco meses esto no ha traído muchísima cola está muy equivocado en fin vamos a la prensa económica con la caja es la mañana es radio la verdad es que ayer vimos en libre mercado se nos hace un buen resumen toda esta faramalla total para que se vaya a conciliar Pablo Lenín y para que Sánchez se rinda con tiempo a los separatistas han ¿qué es lo que han hecho con el déficit? bueno pues lo que han hecho ha sido darle el placer en el congreso merced a esto que dicen la mayoría de la moción de censura han dicho la mayoría del golpe ok te la aprobamos en el congreso para que te la tumbe el partido popular en el senado es decir a vueltas con la senda que ha estado María Jesús Montero intentando aprobar que no ha sido capaz de aprobar un paso previo para poder aprobar los presupuestos generales pero que no va a terminar de salir adelante oye no tenemos noticia de donde compra su lencería Marisum que la exhibe con afluición y con tanta amplitud en el congreso yo no he visto nunca nada igual hombre siendo ministro de hacienda estaría bien decir que parte de su sueldo seguro que sale del bolsillo de todos los españoles pues es verdad no creo que tenga esa necesidad porque se la regale ninguna firma de textil vamos pues a lo mejor a lo mejor es influencer mira a lo mejor si de la perla no era lo que lleva es baratoso además de feo y además que hay edades hay edades en que no puedes salir ahí con el mostrador a ver que lo peor es salir ahí con ese mostrador sobre todo a hacer las propuestas que hace que son absolutamente nefastas para la economía española pero vamos a ver con ese déficit estético que superávit político puedes esperar alguien que es capaz de mostrarse así en público que no hará en las cuentas pues estructurar el déficit es lo que van a hacer es lo que van a hacer bueno pues esto fue lo que pasó tener buena cuenta libre mercado Podemos y los separatistas aflojan la presión sobre Sánchez aprobando esa senda del déficit público está en clave política en clave política tenemos que decir que hoy en sus tradicionales entrevistas el economista entrevista a Íñico y Rejón que habla entre otras cosas del chalé Pablo Iglesias y dice que cree que a Podemos no le van a juzgar por el chalé de Pablo Iglesias sino por bueno lo bueno y lo bonito y lo sí las tres comidas al día que garantiza Podemos en Venezuela sí bueno también ha dicho Íñico Rejón en esta entrevista que él no quiere un modelo como el de Venezuela para su país como que no lo quiere pero si ya comen tres veces al día sí 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 bueno pero dice que no quiere el modelo de Venezuela este es un farsante este es este sabes que Pablo Iglesias definía al lado de Willy Toledo cuando murió el gorila rojo como un demócrata con agallas sí pues este es un Pablo Iglesias pero con menos sí sí bueno y de los que decía que le daba envidia a Venezuela cuando va a las tres y le da envidia ver al machote el macho alfa que sigue siendo Pablo Iglesias bueno y déjame que te cuente en cinco días nos cuentan el nuevo destino de Miguel Sebastián ¿cuál es? ¿qué chollo? consejero de Indra ¿qué me dices? Indra que está sujeta a varios procesos alguno grave por corrupción sí bueno y que sacan a sacan a uno de los consejeros de Uriah Menéndez y colocan a Miguel Sebastián que bueno después de hacer la tesis Indra Bengoa le podemos llamar a partir de ahora porque este modelo de puertas giratorias Indra Bengoa como para fiarnos luego de los resultados electorales ya tiene cita a lo mejor va a preparar un pucherazo bueno vamos a ver que viene Willy Domínguez que a diferencia de Azpitarte no va a echar agua al vino y no va a decirnos que el Madrid juega estupendamente pero es que juega estupendamente Federico bueno Vicente vale vamos a hablar con Willy CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes CaixaBank banca socialmente responsable es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos vamos a ver señor Domínguez muy buenos días muy buenas Federico no me diga usted que usted ve que el Madrid juega mal hombre vamos a ver por números 12 partidos oye es el terror a pitarte no 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 10 victorias 2 derrotas pero las sensaciones quitando el otro día contra el Casima que es un equipazo vamos que tiembla el misterio pues los 30 primeros minutos con el Casima nos dieron para el pelo si no es por curtuano hasta que llega el 0-1 el gol de Bale bueno más otros dos del Inglito Gales que ha jugado su primer partido desde Cardiff se le venía esperando bueno y cuando jugamos la final del Mundialito mañana mañana a las 5 y media de la tarde sí contra el Alain de Emiratos Árabes ya está por ahí Sergio Ramos vistiéndose de jeque para caldearse y ponerse un poco en ambiente o sea que va a segregar a Pilar Rubio la va a meter en un harén vamos a ver lo que esperamos es que juegue tiene antecedentes lo que esperamos es que juegue y no se dedique a hacer cosas raras cuando uno va a hacer el mamarracho lo hace el mamarracho en todas partes este hace tiempo que se fue ¿te acuerdas cuando se fue al Manchester? sí para que lo recompráramos y tal sí, sí, sí me acuerdo ¿te acuerdas? porque aquí cuando hablan de Cristiano el primero de los grandes que traicionó al Madrid fue Ramos y después fue Bale y después fue Modric sí, señor y luego Cristiano Cristiano es el de los que has dicho el que se ha ido el importante vamos a ver la Juve luego bueno yo espero que los hermanos atléticos la destruyan sí, sí, sí pero en fin ahora la eliminatoria que tiene el Atleti por delante contra la Juve ojo bueno vamos a ver además que juega la final ahí en su estadio o sea que este año tiene que ser una final Atlético de Madrid Real Madrid otra vez estaría muy bien ganando el Real Madrid en el Wanda Metropolitano en junio bueno aunque sea en la prórroga y tal bueno ya veremos en fin con llegar a la final ya sería mucho sí de momento la final mañana el Mundial de Clubes y aparte juega es que mañana el menú este la marinera Atlético Española a las 4 y cuarto a las 5 y media Real Madrid Alain la final del Mundial de Clubes y a las 6 y media Barcelona Celta bueno pues no está mal ante esto Aegón Aegón porque por 39,95 euros al mes tienes todas las coberturas y 55.000 especialistas a tu disposición en cualquier punto de España más información 900-177-177 vamos rápidamente pasando por las nieblas de Madrid los pregones de Carmena y el lío que se va a organizar a partir de hoy día luctuoso para España después de la rendición de Pedro Alves de ayer gran portada del mundo gran editorial hoy viene su director Paco Rossell a la tertulia también Pepe García Domínguez que viene impartibus infidelibus o sea que viene ahí de la trinchera y viene Alejandro Vara que como yo conoce muy bien Cataluña porque ha habido ahí muchos años hay que conocer a la casta política catalana para despreciarla hay que conocerla es que es que en Madrid la de Cabra no la conoce y Sánchez menos es radio ¡Gracias!